El grupo IMED Hospitales ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Alicante por el que solicita el reinicio de las obras del Hospital de Vista Hermosa Norte para las que tenía licencia de construcción. Unos trabajos que quedaron paralizados cuando ya se habían construido dos de las cuatro plantas previstas. En este sentido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado que se va a estudiar el recurso, pero deja en manos de los servicios jurídicos del consistorio la decisión final de recurrirlo. Primero, estudiar el recurso, ver que nos digan los servicios jurídicos si efectivamente la vía es la de si hay que recurrirlo, no hay que recurrirlo. Es decir, tampoco me voy a pronunciar mientras los servicios jurídicos no hayan estudiado el recurso, que no lo he leído, no lo he leído, no lo conozco, pero esto sí que lo puedo decir, los servicios jurídicos van a estudiarlo y en este como en todos los casos, es decir, la opinión de los servicios jurídicos será la que respetemos. Sobre el expediente sancionador abierto contra IMED del primer edil, ha resaltado que se dará respuesta a este y otros asuntos relacionados durante la comparecencia que va a realizar durante el pleno del próximo 31 de octubre. Como esa es una de las preguntas que contestaré en la comparecencia que tengo que hacer en el pleno, pues entonces tendréis la respuesta. A ver, vamos a ver, por una sencilla razón, no tendría ningún inconveniente en contestar, porque la respuesta es bastante obvia, ¿vale? Pero como es una de las preguntas que ha formulado la solicitud de comparecencia, permitidme, como hago siempre, que responda a quien me ha hecho la pregunta en primer lugar, que son los grupos de la oposición. El contencioso abierto entre IMED Hospitales y el Ayuntamiento de Alicante comenzó el pasado verano, cuando el consistorio paralizó las obras tras constatar una serie de irregularidades durante una inspección de urbanismo. Ahora la empresa ha recurrido la suspensión y la pelota se encuentra sobre el tejado del Ayuntamiento, que tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de las obras de uno de los hospitales más destacados de la capital alicantina.